No era un hotel, aunque corría ese rumbo Y hoy viene una, entre otras luces En este bosque siempre cruel Como una hoja, derivo en tu mismo turbio río Entre amuletos y tarismales Su destino desafió Si su nariz crecía del tamaño Prometía amar No le robaba nunca Nada a nadie, a nadie en especial Ganó un resuelo de tercer ojo Y su nariz sangró En esta ocasión les vamos a explicar como ven las grabaciones Y sacar una copia de seguridad en tu computadora Le damos en flyback Seleccionamos qué cámara queremos ver Aquí seleccionamos el día y la fecha Por ejemplo de hoy día A las 3 de la tarde Hasta las 5, 6, 19, 16, 16 horas Le damos en buscar le damos play para reproducir ahora también podemos sacar las grabaciones, por ejemplo queremos, le damos aquí la tijerita y aquí eso lo podemos recorrer hasta que hora, aquí podemos 45 minutos en este caso le damos solamente unos 2 minutos, 3 minutos igual vamos a apretar la tijerita, aquí seleccionamos el lugar donde vamos a poner las grabaciones y el formato le damos normalmente 4 ok, aquí, ok y ahora vamos a ver las grabaciones y el tijerita, ¿no? muchas gracias, hasta luego gracias